Amada por unos o odiada por otros, la saga de la conspiración del clon está a punto de terminar. Como consecuencias tenemos directamente que Ben Rayleigh tendrá su nuevo cómic de Scarlet Spider. Y también tendremos como especial una nueva serie de Spider-Man que saldrá a la venta en el mes de junio. Pero los cambios grandes vienen en The Amazing Spider-Man número 25 con un nuevo dibujante. Así es, es Stuart y Monon. Lo hemos visto en Ultimate Spider-Man y lo hemos visto en los nuevos Vengadores. La verdad es que tenemos que destacar que es muy diferente el diseño de Spider-Man que ha utilizado actualmente para The Amazing Spider-Man. Pero el plato fuerte es que vamos a tener cambios grandísimos en la historia de The Amazing Spider-Man. Debido a que vamos a tener de regreso a Norman Osborn. Lo vamos a ver con una apariencia más al estilo de Ultimate Spider-Man. Y en una entrevista Stuart y Monon nos reveló que también los cambios van a haber en la personalidad de Norman Osborn. Así que prepárense chicos que al parecer vamos a tener un retorno digno del Duende Verde con un estero interesante y un dibujo muy bueno. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas para ver más noticias relacionadas al mundo de Spider-Man. Te dejo en la descripción mi canal donde podrás ver los cómics en inglés cuando salgan.